privado a Biden en una conversación reciente que las encuestas mostraban que no va a poder derrotar al presidente Trump, que pudiese destruir incluso hasta las posibilidades de los demócratas de ganar esta cámara en noviembre si es que continúan buscando su segundo mandato y Biden reaccionó a la defensiva. Los demócratas ya no lo quieren. Amigos, ya está, ya se acabó. Ya no pueden en este contexto. Esto es de parte de lo que está pasando ahí, ¿no? Los chicos de la fraternidad del UNSC que defendieron la bandera de esternidez en el campus de los liberales enloquecidos, ¿no? Ahí están. Vean, esto es muy gringo. Ahí están, ¿no? Los chavos de los chavos. Vean eso. Ya, ya está, ya, ya no hay más, amigos. Ya Nancy Pelosi y Chuck Schumer, que son palabras mayores, pues ya lo están comentando. Biden intenta salvar su campaña. Los demócratas dicen que las cosas están empeorando. Ya, para que les haya escrito incluso CNN, todo esto, CNN ya se retira de la administración Biden. CNN está doblando ya las, este, pues la rodilla, ¿no? Aquí, miren esto. Una bala no pudo parar a Trump. Y vaya, un virus acaba de parar a Biden. Tienes a los nominados de este partido que están, se están pateando el trasero, es decir, a los demócratas. Y Biden también se lo están pateando. Ya se va a apartar. Y los demócratas se están empezando a separar. Y los republicanos se están empezando a unir. Cuando ya empiezas a escuchar estas cosas es que, pues ya se acabó. Ya no hay más a dónde se puedan dirigir. Incluso vean acá, ¿no? Esto es lo que decía el día de hoy. Y ahí está diciendo, estoy enfermo, ¿no? Ya, ya se acabó, amigos. Mira, si emerge una condición médica y supongamos que los doctores vengan y digan, oiga, ¿sabe qué? Tiene usted este problema. Lo haría, ¿no? ¿Y qué pasó después? Pues que ya le están pidiendo, miren esto, ya en estos momentos, gracias a todos, muchísimas gracias por su paciencia. Y desgraciadamente, estuve con el presidente Biden hace ratito y él compartió su profunda desilusión de no haber estado uniéndose con nosotros esta tarde y el presidente ha estado en tantas convenciones y eventos y justamente acaba de dar positivo al bicho. Así que, por supuesto, nosotros entendemos de que necesita tomar las precauciones de que se han recomendado y que, por supuesto, no quiere poner a nadie en riesgo, ¿no? O sea, ya veíamos cómo justamente todo se está empezando a ajustar por acá, cómo esto están utilizando este nuevo diagnóstico para planificar su abandona de la carrera presidencial en los Estados Unidos ahora que los senadores se enteraron hoy del intento de eliminación del presidente Trump, pues fue planificado y conocido por el servicio secreto antes de que hubiese subido al escenario Trump. Y es que momentos después de la sesión informativa del Senado hoy, con el servicio secreto, la directora Kimberly Charlotte, que se celebró para discutir el intento de eliminación de Trump, Joe Biden decía que iba a considerar abandonar este cargo si es que surgiese una condición médica. Bueno, ahora que parece que este intento de eliminación del presidente fue un trabajo interno, de repente Biden ha sido diagnosticado aleatoriamente el día de hoy con el bicho. Este renuncia de Joe Biden por un diagnóstico médico inventado es mucho menor. Bueno, esto es lo que dicen acá, inventado, ¿no? Pero, ¿qué pudo pasar, amigos? Ustedes, vaya el día de ayer, estaba olfateando gente, estaba… ya saben cómo le gusta cuando se acerca. Y así, ¿qué pasó? Por un diagnóstico es mucho menos escandaloso que tener que renunciar una vez que el pueblo de Estados Unidos se vaya a enterar de que la administración había planeado la eliminación? Esto todavía no está confirmado. Pero quiero que ustedes vean, amigos, porque esto es muy importante, lo hemos estado tocando mucho, mucho… Miren aquí, ¿se acuerdan cómo salía así a penitas cuando le sucedía esto? Era obvio, porque cuando vio al presidente Trump levantar la mano en el puño diciendo fight, 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 después de eso cualquier otro se hubiera acobardado, se hubiera congelado, hubiera… Vámonos, vámonos, vámonos y no hubiera hablado como él lo hizo ahí, ¿no? ¿Saben por qué hizo esto? Porque en ese momento supo que estaba perdida su administración. En ese momento supo que Hunter y todos los lazos con el big guy, Burisma, Igor Kolomois, Zelensky, Ucrania se iban a salir a la luz. ¿Saben lo que vienen para ellos, amigos? Ellos ya saben lo que les espera en este contexto. Miren acá es donde ya estaba abordando el Air Force One. Ahí está. Estaba abordando el Air Force One. Ni siquiera lo vi teniendo la mascarilla ni nada, ¿no? Cuando estaba con toda esta gente. O sea, es cuando dices, ¡qué casualidad! Porque de verdad, ¿no? Si en verdad hubiese tenido esto, pues tendría todas las medidas que él tanto ha dicho, ¿no? Y supuestamente que pues si tenías todas las últimas soluciones no te iba a pasar nada, no ibas a contagiar a nadie. ¿Qué es lo que te dice esto a ti? ¿Fue verdad? ¿Y qué empieza a pasar? Justamente cuando da positivo, más temprano es el día, él dijo que iba a considerar abandonar la carrera presidencial, si es que tenía una condición médica. Y bueno, ¿qué pasó acá? 66% aumentaron de que va a abandonar la carrera. ¿Y qué pasa con todo este contexto? Miren esto. Probablemente 20 millones de personas, ¿sabes? Esto es algo viejo. Miren esto. Ahí está el tirador. Esto es una recreación de lo que supuestamente se sabe hasta el momento, ¿no? Porque para eso son las investigaciones y las audiencias que están exigiendo en estos momentos. Y donde ya están culpando muy fuertemente a la del servicio secreto. Vean, a nada, amigos, a nada de que hubieras iniciado, pues, la intervención civil por la democracia. Vean esto. ¿Acaso es esto en serio? Estuvo 20 minutos en ese tejado, enviaron a Donald Trump al escenario 10 minutos después. Mira, estoy tratando de pensar en cómo esto puede ser simplemente una incompetencia flagrante y no puedo llegar a esto. Alguien del servicio secreto, claro que te estaba atendiéndole una trampa al señor Donald. Mira, 5.10 de la tarde. Crooks, que fue este tipo, primeramente fue identificado como una persona de interés. 5.30 de la tarde. Crooks ya fue visto dentro de este rango de fuego, ¿no? Rangefinder, ¿no? Bueno, de donde estaban. Estaban viendo, oye, ¿sabes qué? Allá hay alguien. 5.52. Crooks fue visto en el techo por el servicio secreto. Incluso habían dicho, oye, ¿sabes qué? Este tipo ya no es una persona de interés. Es una amenaza. ¿Qué pasó? 6.02 de la tarde. Trump sube al estrado. 6.12. Crooks lanza sus primeros tiros. Amigos, ¿por qué este civil tiene ese instrumento democrático? No lo sé, pero hay que darle tres minutos y vemos qué es lo que hace, ¿no? O sea, son memes, son bromas, son cosas, pero es que de verdad. Ella es la amiga de Jill Biden, la que Alejandro Mallorca, su jefe de seguridad nacional, no quiso que fuese a la audiencia con los, este... ¿cómo se llama? Con los congresistas. Y yo, ¿por qué no quieres ir? Ya le exigieron ir. Porque quieren que haya transparencia, quieren que haya información fidedigna y que dé confianza al público estadounidense. Porque ya empezó todo esto, ¿eh? Ya todo mundo, o sea, la gente no es tonta, la gente ya... Las preguntas correctas se han hecho en todo momento porque es imposible decir, ¿no? Un lobo solitario. No, 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 no. Aquí no es cierto. Todo esto que dejaste pasar también fue adrede. Miren, es ella. ¡Nos debes a todo el público respuestas! Fue esto que hiciste con el presidente Trump, véanla. Se está escapando. O sea, ya estaba, pero verdaderamente desesperada. Vean acá lo que dice, ¿no? Justamente, este, el director... Esto, ven acá. Acabamos de enfrentarnos a la directora del servicio secreto en la Convención Nacional Republicana. Ella puede presentarse como candidata, pero no puede esconderse para la rendición de cuentas, porque no quiere ir. Alejandro Mallorcas la está protegiendo. Alejandro Mallorcas fue el mismo que eliminaron todos los registros de voz, todo lo que pasó el 6 de enero. ¿Y qué pasó con Trump? ¿Qué pasó con muchos seguidores? Muchos de ellos que siguen precisamente en la cárcel, o sea... Yo soy John Barrasso, el presidente de la... no sé qué, de esta audiencia, el Congreso. Y justamente, estuvimos cara a cara con la directora del servicio secreto. Específicamente, queremos que nos responda qué fue lo que pasó exactamente con el presidente Trump en Pensilvania, y cómo es que este tirador pudo darle un tiro claro cuando el FBI y el servicio secreto sabían que estaba una persona sospechosa como justamente antes de que el evento ocurriera. Amigos, porque ya lo decían hace tres horas está, ya como que vimos algo, ya tenemos acá de un hombre que está paseándose por allá. Oigan, hay alguien que trae una bicicleta, hay alguien que entró con un mon... ¿cómo se le llama? Bueno, de estos para medir la distancia. Y fue ahí cuando dicen, pues vamos a meterlo como una persona de interés. Pues hay que vigilarlo nada más. Y lo identificaron. Esta potencial amenaza. ¿No? Y no quiso responder a nuestras preguntas, porque esto ya es sabido. Cuando ella incluso lo dijo en una entrevista. Es que... ¿Por qué usted no tenía gente en el techo de esta... de ese edificio? Es que estaba inclinado en la parte más alta y ya sabes que hay cuestiones de seguridad. Y bueno, y porque los de enfrente, los francotiradores que estaban en el edificio de enfrente, ellos estaban en un techo más inclinado y no pasó nada. O sea, amigos... Ella fue. Esto es después de que tuvimos las pláticas en esta conferencia, donde se hizo la pregunta, ¿no? Y le voy a dar un mensaje. Puedes correr, pero no te puedes esconder, porque el público estadounidense quiere saber cómo es intento de eliminación de amenazado la vida del expresidente Donald Trump. ¿No? O sea, amigos, esto no se va a poder esconder. Y es que vean incluso ustedes acá, ¿no? ¿Qué pasa con Kimberly Charles? ¿No? Es acorralada por senadores estadounidenses que le están exigiendo respuestas sobre por qué querían eliminar a Trump. La senadora Marsha Balakburn y otros senadores destacados tuvieron que ver, pueden verse en esto. No se rindan, muchachos. No podemos permitir que se salgan con la suya con lo que hicieron el 13 de julio. Y es que, amigos, creo que quizás es, ¿sabes qué? Yo me bajo de la carrera, pero déjenme libre. No lo sé. Obviamente es simplemente una palabra al aire. que no la tomen como tal, pero... Miren esto. Es muy inaudible. Déjenme parar la música. Todos nosotros... Tienen que ser responsables. Sí, porque no es justo, no es posible que todos nosotros tenemos estas preguntas si ustedes no están queriendo ir a la audiencia. Sin esta declaración. En Pensilvania. Y cómo es que nadie pudo ser responsable. Y cómo es posible que ya todos ellos lo hubiesen identificado. Y cómo es que lo dejaron subir al estrado. Oye, hay una persona. Y no fue la primera vez. Y lo dejaron subir al estrado. Sin haberle dado a conocer a él o a todos los del servicio secreto. Así que, por favor, le pedimos su renuncia y una explicación. Y ella no quiere perder el hueso, amigos. Lo dijo abiertamente. Yo no voy a renunciar. Otra falla al estilo Victoria Nulan, ¿verdad? Y así, al final, va a tener que renunciar. Pero en el mejor de los casos. Porque ya le dijeron. Vas a rendir cuentas. O sea, es imposible que pueda decir. No, este, ¿cómo crees? No, 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 mamacita. Vas a rendir cuentas. Y mi estimado Ricardo López, te agradezco de todo corazón por este apoyo que me brindas. Gracias, amigo, por siempre apoyarme. Miren. ¿Cómo? Es que ellos sabían y cómo ya tenían esta persona sospechosa. A las 5.51, ¿de acuerdo? A todo esto que salió aquí, los identificaron. Y después, usted dijo lo que alguien dijo. ¿Nos debes una explicación por esto de los francoteradores? ¿Por qué no le avisaron al presidente? Y lo dejaron subir al estrado Que ustedes sabían Que tenían una legítima amenaza ¿Y qué pasó con estos francotiradores? Ah, mira, yo no creo que esta sea una discusión formal Hija de su madre Podemos encontrar el lugar adecuado en estos momentos No quiere contestar ninguna pregunta Quiere retirarse Mira lo que dice Me encanta que digas las cosas como son Querían matarlo Pero fracasaron Y ahora pagarán el precio Mírenla, se está escapando Muchas gracias, muchas gracias No, 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 a ver, vamos contigo No, a ver, vieja jija O sea, ya Miren, 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 miren La directora del servicio secreto La amiga de Jill Biden Ahí están Está huyendo Está corriendo Intentaron asesinar Intentaron asesinar Nos Respóndanos Respóndanos Le dice Le debe a la gente Respuestas Porque lo intentaron asesinar Y ahí está Sube Se sigue escapando Vean eso Amigos Se les acabó Vean ahí Vean ahí Siguen corriendo Porque ella Obviamente Sabe que se O sea Todo lo que diga Diga será usado en su contra El pueblo de Estados Unidos Quieren respuestas Usted nos debe respuestas A nosotros Usted nos responde a nosotros No los congresistas Obviamente Y al pueblo de Estados Unidos Ultimadamente Y ahí están Corriendo Corriendo amigos Porque se acabó Vean lo que dice Dan Bongino Dice Que se suponía Que debiera haber Un equipo táctico En el tejado Desde donde disparó Thomas Crooks Una fuente de alto nivel Me buscó la noche pasada Diciéndome que En la parte Donde estaba Este tipo El tirador Debía de haber Un equipo Estuve diciéndolo Con Tucker Carlson Special Y el Don Jenner Show Donde de hecho Debe haber puesto Un policía Local O por lo menos Un equipo De contra Francotiradores De la policía Local Así que Hay que ser claro En el hecho De que había Dos equipos De contra Este Siempre se me va Es que es Sniper Es más fácil Contra francotiradores De equipos Había dos equipos Porque el que grabaron Este que vimos Que como que Se estaba ocultando Como que no sabía Y tiradas Y tiradas Y no Pero que lo tenían En el punto de visión Ellos no fueron Los que se torcieron A Thomas Crookes Fue el otro equipo Que no dicen Donde está Y donde dicen Oye En el gimnasio Y en la torre de agua Hubo más cosas Amigos Ojo con esto Donde Esa Donde este Techo Que estaba ahí No era La menor De los problemas Así que Por lo cual Ellos Si tenían No tenían Estos Activos Y te voy a decir Por qué En unos minutos Que involucra Y es lo que le digo A la doctora Jill Biden Porque es la mega amiga De esta señora Que es la directora Del servicio secreto Y donde Jill Biden Tenía un evento Y sacaron A estos activos O a estos oficiales O a este equipo De respuesta Para enviarlo Con su amiga Se acabó Donde pues Era extremadamente De muy bajo nivel De amenaza El ir con Jill Biden A comparación Que con Donald Trump Y estos son noticias De último momento Porque por alguna razón El departamento De policía local Y ojo Una vez más Esto no es Una cuestión así De fútbol Americano Esto se trata De vidas De la gente Por una razón Ese equipo De francotiradores No pudo llegar Al techo Y de lo que estoy Escuchando de fuentes Es que Ese equipo táctico Posicionó En una segunda ventana Que supuestamente Era arriba Del terreno grande Y desearía Que no Sería Una noticia De último momento En mi show El hecho De que nadie Este conforme Estando hablando Con los medios De comunicación Principales Es por todas Estas situaciones En donde Tienen miedo De ser expuestos Tienen miedo De que se los hackeen Y todos han venido Hacia mí Donde Amablemente Amigos Mira Son tránsito Pero piensen En lo que les acabo De decir Por un segundo Todo mundo Tome una pausa Para A ver Piensen en todas Las fallas De seguridad Múltiples Que hubo Porque aquí Ya decían A ver A tal hora Ya se había detectado Que este tipo Llevaba un Este instrumento Para medir la distancia Y ellos dijeron Si Este vamos a tenerlo En nuestro radar Posteriori Lo empezaron a ver Hay videos Donde él está Pues caminando Por acá Por allá Y la gente Ya decían Este tipo Está raro Está raro Porque está caminando Por acá Vieron una bicicleta Y después Lo empezaron a seguir Decían Ya Ponlo en la lista Cuando empiezan a seguir Se sale del rango Donde estaban ellos Y misteriosamente Después Cuando empiezan a escuchar Oye Pues ya este tipo Ya ponlo como una amenaza Y aún así Dejaron subir al presidente Y donde estaba Este equipo De francotiradores Y donde estaban los otros Buscando la parte Más vulnerable Directamente Que estaba enfrente Al estrado ¿No? Ahí A tiro directo Y en la línea Se suponía Que debía haber Un equipo De sí en sí En ese techo Y donde no pudieron Llegar a ese techo Y en su lugar Decidieron Una segunda ventana Que está arriba de ellos Estaba atrás Lo vimos en una A esta imagen Hace ratito Hagan de cuenta Estaba la casita esta Atrás Se supone que había Este A ver Déjenme ver Si de pura casualidad Tengo aquí una imagen Porque cerré la otra ventana Esa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Miren esto Miren acá Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Miren esto Se supone Esto es Una planta Una planta Él tira desde acá Por acá ¿No? Y se supone Que aquí hay ventanas Son dos pisos Este es un piso Y se apostan En estas ventanitas Que es que no ¿Por qué? Porque obviamente Dicen Bueno Si estamos acá Podemos visualizar Esta parte Tácticamente Dices Se me hace lógico ¿Por qué demonios? Estuvo Creo que 20 minutos En este techito Apostado La gente estaba avisando A los demás ¿Dónde estaban? ¿No? ¿Qué estaban haciendo? Eso 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 no es Una negligencia Así ¿No? No se trata De ir a cuidar Una feria Nada más Y nadie Sabía Nadie Sabió Y Estuvo Revisando Que ese post No tenía Ningún nombre ¿Acaso no tenía Ni idea? Ahora Esto explica Muchísimo El Y una vez más Tengo que controlarme Mis impulsos Una vez más Lo dije Híjole Todas estas porquerías Que estás Escuchando Desde todos los Headquarters Del Secret Service O el servicio secreto Ahora Esto te hace sentido Viste hace unos días Y que de hecho Ellos están Viéndome En estos momentos No tengan Ningún error De ello Vieron hace unos días Hace 3-4 días Hace 3-4 días Donde el servicio secreto Salió con una posición Donde No, muchos de esos tipos Ya tuvieron que renunciar Y si viste lo que dijo Donde Ojo Intentaron poner esto Y donde Nunca llegó El equipo local De Contra Francoteradores Así que cuando El servicio secreto Empezó a tener Masivas Pero masivas Respuestas Candentes Por haber aparecido Que pues No Este Que hicieron esto De los locales Incluso Que lo que estuviese Diciendo Fuera verdad Incluso Donde el La responsabilidad Del servicio secreto Era checar Que estuviese Este puesto Donde después Dijeron Retractaron la historia Y dijeron Mira nosotros No tratamos De culpar A los locales O sea Echándoles La bolita Y después Cuando Entonces Cuando empezaron A decir Ok Si entonces Es tu responsabilidad Porque No había Nadie En el maldito Techo Maldito ¿Por qué El director La directora Del servicio Secret Sabe Que es Lo que dijo Salió Con esta Absurdidad No lo sé Sabes Que es Que estaba Muy inclinado El techo Era peligroso Que era una Violación De la Trabajadora O sea Que demonios Amigo Es que Tivo No Déjame decirte Una violación De la OSHA Hay cosas De que usamos Nosotros En el Motor Car Y estoy seguro Que Probablemente No sea seguro De estar ahí Pero Sabes Que me siento Y digo Oye OSHA ¿Me puedes dar Un ticket Por este Artículo Que tengo Por aquí Haz tu trabajo Haces tu trabajo Y mantienes al presidente Con vida Imagínense que todos aquí Todos los constructores Los empleados En general De la gente Que verdaderamente Mantiene al mundo Andando ¿Acaso Los petroleros Los que trabajan En las minas Los que construyen Nuestras casas Los que Ellos se quejan ¿Has visto A los albañiles A 5 10 15 pisos Caminando Entre andamios Como si no fuera nada ¿No? ¿Crees que se quejan? Esta excusa De es Que el techo Estaba inclinado Amigos Era una inclinación Así Era una maldita Inclinación Así Eso es una Maldita mentira ¿Acaso lo estás Entendiendo Lo que está pasando Donde el servicio Secreto Está mintiendo Tanto y tan Seguido Que ya Se les cayó La cobertura ¿Y sabes Lo que Charlie Fox No sé qué Ustedes Los militares Saben a qué Me refiero Están mintiendo Tanto Que se están olvidando De sus mentiras Y no son tan sabios Como Jen Psaki Para mentir Efectivamente ¿No? Que Jen Psaki Era la portavoz De la casa blanca Antes que tuvieran Que sacarla Para evitar Más críticas Y demás Tuvieron que meter A Karim Jean Pierre ¿No? Porque era más Dai Era este Ya saben ¿No? Una mujer de color Era mujer Este Era lesbiana Era este De Haití Y demás Y vaya ¿No? Todo el postureo moral Que había Y cualquier cosa Es que eres machista Es que eres esto Es que eres anti LGBT Miren Se supone Que debía haber Un post aquí Y nadie Del servicio secreto Ni siquiera Quiso revisar Nunca Se mostraron Encima de ese techo Nadie checó Y también explica La posibilidad De la duda Del otro equipo Dos otros Dos equipos De Contra francotiradores Cuando este tipo Se encontraba En el techo Quizás Lo confundieron Con alguien más Quizás se suponía Que este era Parte del equipo local Quizás Un par de segundos La cagaron ahí ¿No amigos? O sea Ya está Ya está Es que Es increíble Esto confirma Lo que informó Ayer una fuente De seguridad Porque si Dan y yo Estamos escuchando esto Es muy probable Que lo hayas Llevado al banco Una fuente cercana De seguridad Del evento Me decía Que definitivamente Debía de haber habido Un hombre en el techo De los SS O de la policía local Y esto confirma Lo que muchos De nosotros Hemos pensado No era solamente Una cuestión de mirar Tenías que haber estado En el techo En el techo Todo el tiempo ¿No? O sea amigos Ya esto Ya se acabó Ya esta situación ¿Qué va a pasar? O sea Ya no más Y es donde dices Ok Están temerosos Se retira Se les viene el bicho Bien